Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos reunidos en el nombre de tu Hijo amado y te pedimos, Señor, que en esta noche abra los cielos en este lugar y derrames de tu unción, de tu salvación, envía ángeles, Señor. Señor, salva las almas, salva a los enfermos, libera a los oprimidos y atormentados por el diablo y en esta noche, con el poder que tú nos has dado, atamos al diablo en sucre. Oíme bien, Satanás, en el nombre de Jesucristo yo te ato y te reprendo y te echo fuera de este lugar. Fuera de este lugar, fuera en el nombre de Jesucristo y declaro, Señor, libertad del Espíritu Santo. Levante sus dos manos y declare esto con fe y confianza. Bienvenido, amado Espíritu Santo, bienvenido eres a sucre, a mi vida, a mi hogar, a mi familia, a mi iglesia. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, te amo, Jesús, te amo, Padre. Y levante sus dos manos, denle un poderoso aplauso a Jesucristo. Me van a perdonar que me saque esto porque está siendo fuerte calor.